Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Adrián, Nisi y Brenda se jugaban la expulsión. Tras la salvación de él de Calatayud, la cosa estaba entre la melliza y la barrendera. Tras un reñido duelo, la audiencia ha decidido que sea Brenda la expulsada. La concursante estaba muy preocupada por lo que podría estar pensando su familia, ya que fue nominada de manera disciplinaria por su fuerte enfrentamiento con Nisi. Reventé de la peor manera. No podía más. Aparte del dolor que he causado a la gente me duele que me haya puesto yo sola en la palestra, confesaba. La expulsada ha escuchado un bonito mensaje de sus hijos que le ha hecho romper a llorar. Para mi bonito ave Fénix. Hey, ¿qué tal vas mamá? Nosotros estamos súper guay. Esta cartita es la segunda parte de la otra que leíste para que de alguna forma sientas que estamos a tu lado acompañándote, le decía su hija. Se echan de menos nuestros paseos mientras Alex y papá ponían la mesa y a ti se te caía la baba mirando lo bonita que estaba la luna. Sigue a por todas mi pequeña Piscis, te amo. Querida mamá solo quería decirte que lo estás haciendo súper bien, nosotros también nos acodamos de ti, te queremos mucho. Adiós, mamá, y recuerda que nunca nos vas a decepcionar, escribí a su hijo. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.